Hola guijarroseños santaellanos, gracias por venir a escuchar mis planes para que la guijarrosa siga siendo una aldea. Solo quiero decir que me conformo con sacar un solo concejal, todo sea para joder a la gente de mi pueblo, vivos y muertos, que han luchado por la libertad de la guijarrosa. Si nos votas, seguiremos igual o peor que antes, perteneceremos al pueblo de al lado y no recibiremos el dinero que nos pertenece ni gozaremos de ninguno de los privilegios que tenemos con la maldita candidatura independiente de la guijarrosa. Gracias.